Hola comandantes, bienvenidos de nuevo al hangar. Hoy voy a comentar la primera nave que todo comandante debería pensar en hacerse. Servirá para recolectar materiales, desbloquear ingenieros y en definitiva ir avanzando en el juego. Cualquier piloto de la galaxia necesita al menos una nave de este tipo. No importa si te dedicas la mayor parte del tiempo a cazar targoides o a piratas, a llevar pasajeros o lo que sea. Un error bastante común que hemos hecho todos es querer tener una nave que sirva para todo. Y eso no es posible. Una nave de carga no va a ser buena para explorar y una de exploración va a petar en 5 segundos en un combate. Y con una de combate, pues te mueres de aburrimiento si intentas salir de la burbuja. La idea de esta nave es poder viajar rápido por la burbuja, recolectando materiales y desbloqueando ingenieros. Por eso he preparado así esta build, sin ingenierizar nada. Para que así los pilotos nuevos puedan tener una nave en la que basarse y hacer la suya. Y cuando se vaya pudiendo ingenierizar, se puede ir mejorando. La he montado sobre una Diamond Back Explorer. ¿Por qué? Pues porque es barata. Esto cuesta unos 10 millones con toda la equipación. Tiene un buen salto. Tiene el espacio necesario para todo lo que tenemos que llevar. Y sobre todo porque es una nave que me gusta. Y al final es una nave que se va a volar durante mucho tiempo y tiene que ser una nave que te guste. Otra buena opción sería también la, por ejemplo, la Cobra MK3, que sale por la mitad de precio. Sí que creo que sale al final con toda la misma build, sale con 11 años luz menos de salto. Y puede llevar 4 toneladas más de carga. ¿Y qué tenéis que meterle a una nave para hacerla de este tipo? Pues vamos a verlo. Y aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo estáis. Y que le deis a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo que suba. Vamos a ello. Empezamos por arriba. Venga, anclajes. Ningún anclaje. ¿Por qué? No vamos a combatir. Si nos interdictan, pues vamos a tratar de escapar como podamos. Pero que llevemos anclajes en esta nave, lo único que va a hacer es que pese más, que sea más lenta y que salte menos. Así que ningún anclaje. En los anclajes de apoyo, le he puesto solo el escáner de estelas de distorsión. Nos servirá para obtener datos de las estelas que escanemos. Si alguien quiere, pues puede ponerle un eyector de calor, por ejemplo. O si prefiere, por si le interdictan, pues blindarse un poco unos señuelos. Pero ya eso es opcional. A ver, aquí está una cosa muy importante, ¿vale? Los internos principales. Aleaciones ligeras para que pese poco. El núcleo de energía le he puesto un 2A, que es el mínimo que necesita para funcionar. Y también aprovecha que reducirle el tamaño, podría llevar uno de tamaño 4, pero con un 2A nos basta. Luego los impulsores 4D, que para aterrizar en planetas se le podrían reducir a unos 3 o unos 2 incluso. Pero para aterrizar en planetas, si tienen una gravedad a más de 1, pues es mejor no ir corto de impulsores. El motor de distorsión 5A, sin dudarlo, porque es una nave con la que vamos a saltar mucho. El soporte vital a 3D para aligerarlo, distribuidor de energía a 3A también, para que nos dé un extra de energía, aunque vamos un poquito injustos. Con el 3A es suficiente y también le quitamos un poco de peso. Sensores 3D para aligerar y el tanque de combustible, el estándar 5. Luego, en los opcionales. Aquí vamos a ver los módulos que necesitáis para hacer una nave de este tipo. Primero, generador de escudos, el 4D, también por peso y por no quedarnos demasiado cortos de escudos. Podríamos ponerle un 3, si os veis ir probando. Le he puesto el 4D, pero igual podría haber puesto un 3A o un 3D y aprovechar este para una bodega de carga. Luego, colector de combustible, el 4A, el mejor que podáis, para minimizar el tiempo entre salto y salto. Luego, pasamos aquí a hangar de vehículo planetario, porque vamos a tener que aterrizar en planetas para recolectar minerales. No os olvidéis de comprar también el vehículo, no compréis solo el hangar y no le pongáis vehículo, sino no vais a poder salir. Luego, un lanzador de drone collector. Yo le he puesto el 1D, que es el que pesa menos. Y esto nos va a servir para recolectar chatarra en las señales de ahí del espacio, para tener materiales. Y luego, el escáner de análisis de superficie, que nos permitirá detectar en los planetas que escaneemos las zonas geológicas de donde vamos a tener que extraer los materiales. Y luego, en el resto de huecos que queden, bodegas de carga, básicamente para llevar los drones. Y luego también, para algunos ingenieros, nos van a pedir que llevemos cigarros o brandilabiano y diferentes cosas que también las podemos cargar aquí. Y de equipación es esto, ha sido fácil y rápido. Ahora, vamos a ver, en los módulos veis que tenemos la energía, la capacidad de energía al 102%. Como hemos bajado de tamaño la planta de energía, pues bueno, vamos a tener que jugar con el orden de algunos módulos. Yo, por ejemplo, le he puesto el hangar de vehículo planetario y la escotilla de carga que se desactiven en cuanto encienda el colector de combustible y demás. El salto total, 36,37 años luz, que es un buen salto para una nave sin ingenierizar. Esta nave, cuando desbloqueéis el primer ingeniero, la primera ingeniera, que es Felicity, Felicity Fraser, se le ingenieriza el motor de distorsión a tope. Solo ingenierizando el motor de distorsión te va a pasar a saltar 54 años luz, fácil. Seguimos, luego, el escudo, 146, muy poco escudo, pero bueno, no vamos a usarla para combatir. Y blindaje 270, que es el que trae de serie. Pues así es la nave que usaba yo al principio. Ahora utilizo una Crate Phantom, ya con ingenierizada y demás. Pero bueno, espero que esta os sirva como guía o como base para poder hacer las vuestras. Normalmente, cuando monto una nave, salgo a probarla para ver qué tal va. Lo habréis visto en otros vídeos, pero vamos, que no os quiero aburrir viéndome disparar a piedras o recoger chatarra por el espacio. Así que aquí termino el vídeo. Me podéis poner en los comentarios qué os parece, si creéis que os va a servir de ayuda. Y también si queréis que os haga una build similar a esta, pero con vuestra nave favorita, pues no os cortéis, me lo decís, ¿vale? Venga, hasta otro vídeo y nos vemos.